¿Qué es la diabetes? Curiosamente, la diabetes no favorece a las enfermedades reumatológicas. Inclusive se ha visto que personas diabéticas presentan artrosis en sus articulaciones a edad un poquito más tardía. O sea que quizá tiene como cierto, digamos entre comillas, efecto protector en las articulaciones contra la artrosis. Esa es la manera en que hay relación entre diabetes y artrosis.